El presidente Luis Guillermo Solís en Cadena Nacional presentó a los costarricenses el panorama actual de la economía de Costa Rica y las acciones que está tomando su gobierno para superar la falta de liquidez. Entre las medidas está contener los gastos y aumentar los ingresos. El gobierno enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales. El presidente explicó que desde el año 2010 las finanzas de Costa Rica están debilitadas y señala que lleva años pidiendo acciones para evitar el aumento de las tasas de interés para préstamos. El gobierno está dispuesto a impulsar los impuestos imprescindibles, a limitar el crecimiento del gasto aún más y priorizar el pago de sus obligaciones de forma puntual de manera que no se vean afectadas ustedes, amigas, amigos y sus familias. Sabemos que estas no son decisiones populares, pero estamos dispuestos a impulsarlas y defenderlas como acto de alta responsabilidad fiscal. Somos optimistas. Tenemos la esperanza de superar este momento porque el país avanza por el rumbo correcto. El presidente Solís ordenó que no habrá más solicitudes de avalúos para gastos del presupuesto nacional. No se pueden modificar los presupuestos. Las actividades de interés público están suspendidas. Solís convocó a la Asamblea Legislativa a transformar el impuesto a las ventas en impuesto al valor agregado. También indicó que incentivará el ingreso de capitales extranjeros. Solís repudió las declaraciones en contra de la declaratoria de iliquidez de su gobierno e indicó que garantiza atender los pagos de todos los programas sociales. Gracias por ver el video.